Hola, muy buenas. El autobús escolar es, sin duda alguna, la forma más segura de llevar a nuestros niños al colegio. Desde 2012, este tipo de transporte no ha sufrido ni un solo accidente mortal. A pesar de ello, la policía y la Guardia Civil mantienen la vigilancia. Al menos dos veces al año organizan por toda España controles como este que vamos a ver. Cada día, alrededor de 17.500 autocares escolares llevan a más de 600.000 niños al colegio. Para garantizar su seguridad, la DGT realiza campañas de vigilancia con el objetivo de detectar posibles infracciones en este tipo de transporte. Hoy nos vamos con la Guardia Civil de Tráfico a uno de sus controles. En la última campaña organizada por la Dirección General de Tráfico, el 45% de los vehículos escolares fueron sancionados. Generalmente, la gran mayoría fue por algún tipo de infracción administrativa. En estos controles miramos con especial atención la ITV porque es la que nos determina que cumple los requisitos en materia de seguridad vial, que lleva los martillos para, en caso de emergencia, romper la luna, suelo antideslizante. Además, comprobamos que ese vehículo tiene la autorización específica para realizar esa ruta. Comprobamos las paradas que realiza, dónde inicia la ruta, dónde finaliza la ruta. Los niños no pueden estar más de una hora metidos dentro del autobús. Entonces, a través del tacógrafo podemos ver la actividad del conductor, la actividad del autobús para verificar eso. La función de que lleven una placa que identifique su función, transporte escolar, es muy importante para advertir al resto de los usuarios de la vía que se trata de un vehículo con niños que están yendo al colegio, sobre todo para que extremen la precaución. Los accidentes más frecuentes en transporte escolar suelen ocurrir en los primeros meses de inicio del curso escolar, en el mes de octubre, en vías interurbanas y, sobre todo, en el trayecto de vuelta a casa. Y el accidente más habitual es un choque frontolateral o, si no, también a veces un alcance trasero. Las causas fundamentales suelen ser la distracción del conductor, no respetar la distancia de seguridad o no respetar la prioridad. Pero también es importante destacar que la subida y la bajada al vehículo, que se haga siempre por el lado de la acera y que se haga en orden. Evitar los empujones y todo esto porque pueden provocar caídas y, además, evitar la parada en segunda fila de los coches particulares del resto de los padres porque limitan mucho la visibilidad y, además, obligan al vehículo escolar también, bueno, pues a hacer demasiadas maniobras y todo esto entraña un riesgo. Es obligatorio para todos los vehículos matriculados después de 2007 que el autobús escolar disponga de cinturones para todos los pasajeros. No llevar el cinturón de seguridad multiplica por cinco las posibilidades de sufrir una lesión mortal en un accidente. El responsable de que los niños vayan como de venir sentados y con su cinturón corresponde a la figura del acompañante. Al margen del conductor, que su trabajo es conducir, tiene que ir un acompañante que es el responsable. El transporte escolar es el más seguro que hay en estos momentos y, además, es 11 veces más seguro que el transporte en un vehículo particular.